Hay un claro paralelo entre la celebración de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. No es simplemente el hecho de que se utilice en ambos casos la palabra todos, todos los santos, todos los difuntos. Es algo más profundo. Cuando hablamos de todos los santos, estamos refiriéndonos a que hay una dimensión del pueblo cristiano, una dimensión de toda la iglesia, la santidad. De hecho, en el credo decimos que creemos en la iglesia que es una santa, santa, católica, apostólica. Es decir, que al celebrar todos los santos, estamos recordando que hay una dimensión, hay un aspecto de la vida de la iglesia que no debe perderse de vista, la santidad. Cuando celebramos a todos los fieles difuntos, estamos también recordando que hay otra dimensión que recorre a la iglesia y es su necesidad de misericordia y de perdón. Necesitamos indulgencia, necesitamos perdón, necesitamos compasión. Somos el pueblo de los compadecidos, somos el pueblo de los que han recibido misericordia. Somos el pueblo de los que han recibido perdón, somos los arropados por la bondad divina, somos los arropados por la misericordia del Señor. Y esta necesidad de misericordia atraviesa toda nuestra vida y atraviesa incluso el umbral de la muerte. Que hermoso reconocer a este Dios que cada día de nuestra vida, pero incluso más allá de las puertas de la muerte, quiere dejar sentir su misericordia. Y por eso nosotros oramos por nuestros difuntos. Nuestra oración no es un testimonio de nuestra bondad, sino más bien un simple eco y un eco realmente pequeño, ojalá fuera mucho más grande. Es un eco de la bondad de Dios que no se detiene ni siquiera ante la muerte. Eso es lo que significa reconocer que oramos por todos los fieles difuntos. Otra dimensión de esta fiesta es aprender que si ponemos en oración a todos los difuntos, es porque consideramos que difícilmente, difícilmente se puede tener certeza de que alguien ha completado su carrera y está en la gloria del cielo. La iglesia lo certifica ciertamente, con la autoridad recibida de Cristo, la iglesia certifica esta santidad. Y eso es lo que sucede en las beatificaciones y muy particularmente en las ceremonias de canonización. Una canonización es una proclamación en voz alta de la obra completa, de la obra acabada, perfecta, que Dios ha hecho. La realización del plan de Dios, la perfecta realización del plan de Dios en una vida humana. Pero fíjate que son relativamente pocas las personas de las que la iglesia puede dar esta aseveración. No, la iglesia es muy prudente y más bien prefiere que cada uno de nosotros tome conciencia de que le hace falta mucho, porque es así. Nosotros no debemos apresurarnos a canonizar a nadie, quizás se ha vuelto un poco costumbre, y es costumbre reprobable, se ha vuelto costumbre en las ceremonias de exequias, en los funerales, hablar siempre en términos de que la persona muerta ya está en el cielo. Pero no, nosotros con mayor humildad, enseñados por la iglesia, lo que tenemos que hacer es pedir, pedir misericordia. Con eso nos está diciendo la iglesia, mira no te sientas tan seguro de tu bondad, no te sientas tan seguro de que has hecho gran cosa. No presumas de que todo está muy bien, porque quizás no está todo tan bien. Entonces son las dos enseñanzas de esta hermosa celebración. Primera, que somos el pueblo de los compadecidos, de los arropados por el amor de Dios, de los envueltos, de los inmersos y sumergidos en la misericordia. Y segundo, que nadie presuma de lo que ha conseguido, sino que con humildad pidamos todos esa bondad, y al llegar al umbral de la muerte, nos fiemos del único que puede darnos una eternidad gozosa junto a Él.